¿Qué pasa, manes? Yo soy Elovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Espero que no os hayan colado muchas bromitas pesadas. Espero que estéis finos filipinos y no caigáis en las trampas que os tenderán en redes sociales y demás lugares donde Satán ha plantado su semilla. Y lo que yo vengo a hacer aquí es básicamente subir un vídeo en el que reaccionaré a bromas entre compañeros de equipos de fútbol, ¿vale? O sea, entre compañeros de equipo que se gastan bromas, cosa sencilla, cosa dulce, cosa chingona. Además, ya sabéis que llevo bastante tiempo sin subir vídeos, soy un desgraciado. Os prometo que de aquí a final de año, ¿vale? Os lo prometo de corazón, de verdad, deja un like. Si vas a creer y confiar en mí, tendréis vídeo diario aquí en YouTube. De aquí a final de año tendréis vídeo o directo diario aquí en este canal. Así que suscríbete, ¿vale? No pierdas el hilo, no pierdas la oportunidad de unirte a la familia de Elovi23. Además, comunicado oficial rápido, directo al pecho para que lo controles y me acompañes. Esta tarde, 7 de la tarde, ¿vale? Esta tarde, 7 de la tarde, el Opier es un auténtico número uno. A las 7 de la tarde estaré en el Polideportivo de Cangas del Narcea, jugando un partido benéfico a favor de Juega Terapia, ¿de acuerdo? Estaremos, pues bueno, por ejemplo, Johnny de la Lazio, Jorge Mere del Colonia, Mario, ganador de Operación Triunfo, Espeso el Travieso, Yo, Cohete Suárez, bueno, va a haber mogollón de gente así divertida, chingona, sabrosa, dulce y sobre todo buenas personas que, bueno, pues podréis venir allí completamente gratis a vernos jugar, echaros unas risas, unas fotos, lo que queráis. Si me seguís en redes sociales, pues ya lo sabréis, si no me seguís, os enteráis ahora, tenéis que rápidamente comer, pillar el coche y para allá, que está lejos, Cangas del Narcea, en Asturias, está un poco ahí, oculto entre las montañas, o sea que yo, por ejemplo, desde el Angreo tengo ahí una hora y media más o menos en coche, ¿vale? O sea que con calma, con calma, mi vida con calma, que no me hace falta tocarme el ombligo, no sé qué cojones acabo de decir, pero bueno, la avería es muy real. Vamos a reaccionar ahora sí al vídeo de las bromas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sinceramente me vi la primera y dije, bueno, pues esto es un material dulce, maravilloso, con el cual yo puedo crear un contenido audiovisual de calidad. Así que, bueno, fácil, una reacción, ¿vale? Venga, vamos allá. Esta es la que vi yo, ¿vale? Ahora llega aquí tu tío Müller con el megáfono, liando la saco, pim, pam, bueno, va retransmitiendo su jugada en el entrenamiento y se vuelve loco. Esto está guay porque, bueno, demuestra que ahí hay un buen rollo entre la peña, ¿vale? La clásica que vemos siempre, muchísimas veces, bueno, muchísimas veces siempre no, pero esta de Cristiano Ronaldo intentando colocar el abono o la tarjeta o lo que cojones sea eso en el pelo de Marcelo. Sobre todo fijaros en Zidane también, ¿vale? Porque Zidane en plan de, pero es tipavo, ¿qué me está contando? Hay un plano en el que se veía como si no me falla a mí la memoria, en plan de este tío que hace, mira, 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 mira ahí de reojo, en plan de la madre que lo parió. Bueno, no sé si mira a Cristiano o directamente mira a alguien que anda por ahí, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, una bromuca ahí entre Cristiano y Marcelo que ya sabéis que las tenían bastante salseantes. Aquí, bueno, ¿qué pasa con Rooney? Que falla un control de pecho. Ah, vale, y le meten un mataconejos en la oreja, ¿vale? El clásico mataconejos que te pica luego ahí la oreja, te la deja bien roja, bien colorada. Aquí esto, ¿qué van? ¿Rebobinaos o directamente van corriendo? Ah, vale, no, no, bien, 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 bien. Digo yo que si van rebobinaos, van corriendo hacia atrás y uno le hace la mítica de ponerse detrás y el otro cae. It's a prank, bro, you know, bueno, para aceptar hay un codo de puta madre. Pero bueno, al principio yendo despacio y con cuidadín, esta gente que está ágil, no les pasa nada. Bueno, aquí pues se ve que el chaval tenía calor y un buen compañero decidió ducharle, felizmente echarle una garrafa de agua por encima para, pues, lo que viene siendo, Inundarle. Ay, Toti, Francesco y el capitano que echó un poco de agua en el asiento, parece ser. Y así se sienta y claro, y se moja todo el ano. El ano se le humedece, se le pone el ano como un pantano, ¿vale? Se le pone el ano que, digamos, pilla un grado de humedad del 95%. Esto, ¿esto qué es? Es el Chelsea, si no me equivoco. Diego Costa, ¿puede ser? Está a la vídeo también, Diego Costa con el Aspersons. Bueno, es que esto es bastante antiguo, la verdad. Diego Costa intentando, ¿qué es esto? Esto, ¿qué cojones es? Un coche ahí, le están pegando balonazos a un coche. Que... Ah, vale, pues Müller otra vez. Müller debe ser un cachondo de la hostia que metía el autobús debajo de la portería, vale. Neymar, Luis Suárez y Messi. Ah, le quita el balón. Mira, que se calienta el Neymar. Pero bueno, Neymar, relájate, papu. Relájate. De nuevo aquí Barça. Ah, Luis Suárez se pone a chiscar a Neymar. Neymar se agacha y moja a Piqué. Ah, amigo, qué ágil estuvo el brasileño, qué ágil estuvo el brasileño, Luis Suárez. Bueno, aquí en el banquillo del Madrid, mojando a Moratita. Marcelo, que ahí tiró un poco de agua ahí a Morata en la cabeza. Bueno, un poquitín ahí tampoco. Y ahora chisco así para del agua, no sé quién. Mira, mira, qué travieso. Ah, y ahora le echaron a él todo el agua. Ay, Marcelo. Marcelo. Bueno, aquí todo me apeto en toda la calva. En plan, para que no tengas frío, ¿eh? Que estás ahí más calvo que Calvín. Aquí estaba entrevistando a Marcelo. ¿Y qué va a hacer? A ver qué pasa, Marcelo. ¿Qué te pasa? Ah, vale. Algo llenan estos por atrás. Ah, vale. Pues Cristiano Ronaldo poniéndose todo bizco ahí, todos al cero. Bien, 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 bien. Riferi, Riferi con... No sé quién está por ahí. Ah, vale. Pues mira, como la de antes, ¿no? Esta, mira, esta os cuento yo una anécdota. Esta se la hicimos una vez. El Biopitch, ¿vale? El Fireman, Pichoni y yo a Sarina, a la guaja. Y la prueba casi parte la espalda porque íbamos mamadísimos y el empujón no fue un empujón, ¿vale? Fue una aventada. O sea, la prueba guaja llega a cero. Aquí, bueno, parece ser que alguien se tiró un cuesco en el banquillo. Qué asco, tío. Qué puto asco, tío. Qué puto asco, loco. Ay, venga, a comer, ahí. Comer cuesco. Yo he puesto porque fue Marcelo. ¿Tú quién dices que fue? Yo creo que fue Marcelo porque mira qué cara de traviso tiene. Si ahora vuelve a taparse para disimular, pero yo creo que fue Marcelo y soltó la flauta para atrás y a volar por los aires. Bueno, gente, pues ya lo visteis. Hay algunas bromas entre compañeros de equipo. Espero que os haya gustado. Es una pijadina. Simplemente lo que quería es, pues eso, avisaros sobre todo del evento de esta tarde. Deciros que tendréis vídeos. Ya subimos el primer episodio de Modo Manager. Bueno, ya hicimos el primer directo. Os recomiendo que lo veáis porque, pues a lo mejor esta noche o mañana empezamos un segundo episodio. Y, pues, para que estéis ahí al día, seguidme en redes sociales porque esta tarde seguramente haré algún directo en Instagram o en Twitter para, básicamente, pues compartir un poco la experiencia del evento con los que no seáis de Asturias y no podáis verlo. ¿Vale? Si queréis ver ahí a Joni, a Merey y demás, pues intentaré historias y algún directín de Instagram. Y, bueno, pues, sin más me despido. No quiero tampoco enrollarme mucho más. Like, suscríbete, activa la campanita. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, cracks de cracks, mastodontes, números 1, tifones, genios, ídolos y yo me piro que tengo que hacer la mochila, comer rapidísimo y volar.